El cuerpo humano es sinónimo de belleza y perfección, aspectos que sin duda alguna se aprecian en su totalidad en la exposición internacional Body Works Viral del Dr. Gunter Born Hansen, que con gran éxito se ha presentado en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes a lo largo de 173 días. Body Works Viral presenta más de 100 especímenes humanos reales plastinados y en breve concluirá su temporada en San Luis Potosí y en México, ya que después de su paso por tierras potosinas será llevada al vecino país del norte, a Estados Unidos. El municipio de Tamasunchale en 2015 quedó fuera de la distribución de los recursos públicos federales asignados a través del Subsemun debido a que disminuyó la incidencia delictiva en esta región en San Luis Potosí. Este año los municipios beneficiados fueron Matehuala, Río Verde, Ciudad Valles y la capital potosina. El titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Leonardo Guzmán, explicó que la primera administración del subsidio para la seguridad de los municipios equivale al 70% y se entregó en las primeras semanas de marzo. El mal servicio y burocratismo son algunas de las constantes que se presentan en el organismo operador de agua Interapas. De acuerdo a lo denunciado por diversos usuarios, el Interapas, el exceso de burocratismo, maltrato y apatía por parte de los servidores públicos es una constante en las diversas direcciones, sobre todo en la Contraloría y la Dirección de Planeación a cargo de Francisco Ramírez Arteaga y Eduardo Sánchez Luna. Esta situación ha provocado que diversos trámites se encuentren detenidos y no encuentren respuestas, sin que hasta el momento el titular del organismo, David Atisha Castillo, haya tomado cartas en el asunto. Hasta aquí la información.